Hola a todos y por qué cura estamos en otro vídeo más y bueno gente hoy os traigo una partidita con mi hermano hoy os traigo una partida de no sé cuántas que me hago pero está bastante bastante potente la partida así que la voy a traer por aquí espero que dejéis un buen like y que os suscribáis si no estáis y bueno ahora mismo estaré en directo en Twitch jugando con ese chaval que tengo ahí atrás hostia la cámara está desenfocada, enfoca, cámara, gracias guapa, guapa enfócate con ese, con este chaval así que él estará jugando ahí plan ja, bueno si consigue que le vaya y pues nada, os espero ver en directo en Twitch ahora mismo y disfrutad de la partida solo voy a decir una cosa, si os lo veis entera, solo quiero que comentéis una palabra no digo nada más, pero quiero que los comentarios sean de esa palabra bueno nos vemos en Twitch vale yo voy a caer en el edificio grande porque ahora tengo de los primeros es que yo en el edificio, en el edificio ese no me traigo a caer por? pero voy a caer pero si no ha caído nadie creo eh tomamos que no no está ay que guay un mini no ha caído nadie eh no te rayas has puesto tu la trampa no? no? eh? no, no, no ha puesto nada ay gruda no, si ha pasado por encima la trampa, mira, mira toma, anda, tómate esto hola tomatelo, tomatelo que me lo tome si? vale, esto ya se ha rotado tiene abajo una escopeta corredera pero tú es mejor que utilices la azul ¿sabes cuál tienes que utilizar Oscar? ¿cuál? la azul táctica esa, es que esa me gusta pues tú a mí me gusta más la táctica que la corredera tú tienes que utilizar esa la, la la táctica táctica ¿por qué lo dices? porque se te da, porque se porque es la más fácil de utilizar ya a mí es que no se me da bien las otras ya, por eso hay alguien enoasí marco, ¿tienes alguna otra escopeta ahí? ¿cómo? eh, ahora cuando encuentre uno te lo doy toma, toma, sí, tengo uno aquí es que voy con pistola, ¿sabes? por lo que lo he dicho no queda nadie aquí eso es lo bueno porque nos da tiempo a lootear me pilla el cofre de la derecha ¿cómo? ¿eh? hay un cofre de la derecha que raro que no haya caído nadie aquí no sé, hay veces que hay gente y otra veces que no hay nadie yo toma, pilla el 50 de esa hoja ¿cuál? este que llegué arriba ah, te he caído ah, ese y ven o no me da, me da balas de sniper que asco eh, sí, toma igual, sí mira, pilla el otro 50 que allá al fondo hay un 50, ¿ves? ¿dónde? al fondo de la calle en la casa se ve por fuera pilla eso y nos vamos voy a coger este par ¿qué cabrón? eso lo quería pillar yo es que el palé sí vale, ya nos podemos ir cuando quiera espérate te voy a coger un cofre que hay para aquí eh, tengo las granadas que te gustan ¿la de impulso? sí, pero déjalas ahí ¿por? bueno, tráemela sí, tráemela me lo estás trayendo o voy a llegar por ella no, no, sí donuts atemos pero ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? no, no no, no, no baja, baja, baja Oscar, Oscar, Oscar corta, corta, corta se te pira se te pira no te voy a pillar el cofre este que hay aquí ¿tienes minis aquí? si los puedes llevar ah, yo los llevo, yo los llevo nevermind no, no, sí, sí los puedo llevar los puedo llevar eh, llevo el botito o va va, 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 va oye, uno de los pocos taxi, para taxi, para vamos a pillar este cofre que tiene queda un 50 o sea, nada bueno, si el taxi se mueve no sé, Razor acaba de salir ahora te he oído más bonito ¿qué hace? coño, se ha calado lo tiene que echar gasolina se me ha calado, ¿sabes? si, ¿no sabes qué veces pasa? una minigun la minigun es para conos, Oscar y tú no eres un cono tú eres mi hermano es verdad, la minigun sí, sí, sí ni siquiera me gusta no, no, pero úsala úsala a destruir la estructura que no, que no me gusta sí, sí, sí a este caso por fin madre, madre, madre eh, tío lo he visto va, va, tú puedes eh, Oscar, dale con el sniper aprende aprende, chico no lo veo ahora no lo veo yo tampoco lo veo ha hecho, ¿dónde está la gente, tío? se estaban aquí había un pavo aquí vale, chico pro sniper, ¿eh? a lo mejor ha bajado oh, qué bonito uno no, ¿qué? ok, ok, ese tuyo ese tuyo hostia, perdón no, no pasa nada ok, ok no, sí, sí ahí tiene un tío hay otro por ahí, tío ¿le dao? no, no, no dame un mini y un... ¿eh? no, never mind me da un 50 es que si te doy toma ahora mi vida no ha visto mi vida ahora toma otro 50 ahí tiene aquí un mini exacto esa es, Oscar esa es oh, va de 70 y algo de balas que tenía a 512 balas me ha pasado claro, si lo hemos matado pillale mini úsala está bien no ¿por qué no? porque no me gusta está bien porque es una mierda completamente porque lo es pero para romper estructura y tal está muy bien para eso sí está el bazooka pero joder en la minigun también va bien pero es una mierda sigo con una escopetilla gris escopetilla la llama como yo hay gente aquí debajo va, meten un sniper ahí lo tienes ¿dónde está la gente? eh, eh, eh a ver, Oscar, Oscar cúbrete, cúbrete Oscar tío, eh, 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 derriba uno what up vale, he matado uuuuuh ha hecho tío siempre me rematan que asco que menuda fumada tío oh eso es lo que me ha rematado jajaja de su compañero jajaja que gracia eso es lo que me ha rematado y luego cargando por ti eres de Murcia no el hecho es porque somos extremeños chau y yo, Manuel vení se quita díselo, díselo ¿a quién ha muerto tú? eh, no bueno, he muerto ahí abajo ahí abajo ahí eso que yo buscaba sí, extremeño entonces pues bueno, somos entonces pues el hacho 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 abunda abunda a nivel de que ya lo verás la tengo que garrilear, eh Oscar chill out chill out chill out ahí tienes un tío toma por quedarte quieto venga pa vuestra ca- madre diás lo que viene lo mejor flipo flipo gente, gente flipo en el chat por favor flipo 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 Oscar es que hacer clip del flipo por favor de las kills me la suda pero del flipo hacer clip por favor lo voy a poner de alerta tío es que ha sido muy precioso Oscar lo siendo flipo cuando me dan cuando me dan dinero voy a poner voy a poner la alerta esa flipo me dan dos euros flipo hey que fake me dan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Flipo! 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 ¡Buena Oscar! ¡Buenos 15! ¡Buena! No 15 porque tú te has hecho una Oscar ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?